El próximo día 23, que es domingo, la madrugada del domingo, exactamente a las 2, tiempo universal, las 3 en Canarias y las 4 en tiempo peninsular, se producirá el equinoccio de septiembre. Lo que sucede exactamente en el equinoccio es que el plano ecuatorial de nuestro planeta, de la Tierra, pasa exactamente por el centro del Sol. Desde el ecuador, desde la línea del ecuador, el Sol al mediodía local pasa justo por encima de la cabeza de sus habitantes. En los equinoccios es el único día o momento del año en que el Sol realmente sale aproximadamente por el este y se pone por el oeste. Es decir, que el próximo día 23, justo la salida del Sol, si medimos la salida del Sol, será el punto cardinal este y su puesta será por el oeste. No sucede así el resto del año, que ya sabemos que el Sol, la puesta y la salida se mueve hacia el norte o el sur, dependiendo si es verano o invierno. Y finalmente, lo que también sucede en los equinoccios, y de ahí viene su nombre, equinoccio significa en latín igual duración de la noche, porque justo ese día, el día de los equinoccios, la duración de las horas de Sol y la noche es igual, y es igual en todo el planeta, y es igual a doce horas. El próximo equinoccio de otoño estaremos retransmitiendo la salida del Sol en Valencia de Alcántara, desde uno de los dólmenes, observando qué era lo que veían nuestros antepasados ese mismo día. El equinoccio de otoño podría ser una época de mucha importancia en aquel momento, puesto que era el comienzo de las lluvias, después del periodo estival. Esperemos que nos acompañen para observar esta salida del Sol desde el eje de uno de los dólmenes, y nada, que lo disfrutemos ese mismo día y esperamos que estén con nosotros. Hasta la próxima.